Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Eduardo Castellanos y les voy a mostrar aquí un tema sobre lo que es el reflejo de las ganancias, sobre todo las ganancias del trading, que no aparecen acreditadas o que la gente piensa que no se le están reflejando o acumulando en su historial. Miren, así es como normalmente se debe de ver cuando todo está normal. Por ejemplo, aquí mi carpeta de MT4, que es donde está el broker, el capital mío más las ganancias que se han sumado de la semana. Hay que tener claro que el capital que solamente se metió manualmente es sobre el que se trabaja. Las ganancias que se han ido acumulando la semana y que van obviamente sumándose en la carpeta de MT4 y en el broker, esas ganancias no se trabajan, simplemente se acumulan para que el día de los viernes, al ser corte, se saque automáticamente esas ganancias, menos su 20% y tú ya las recibas en la carpeta de arriba de la UCDT Wallet. Pero ¿qué está sucediendo? Debido ahorita a detalles de bugs del sistema, a la lentitud de los servidores que están conectados con el back office, tanto con el broker como en el MetaTrader 4, solamente son errores de visualización. Para que no se preocupen, no hay que reportar, simplemente hay que esperar máximo de 24, 48 horas o por muy tardado, como les digo, al fin de semana van a ver reflejado totalmente lo que es en el corte, pues sus ganancias tal cual que tenían de la operativa. Por ejemplo, aquí ahorita se encuentra bien, ¿verdad? Aparece 11,933.50 lo que tengo en la ganancia del broker del capital más las ganancias. Si vamos aquí al MetaTrader 4, obviamente podemos ver aquí completamente que está bien, ahorita se refleja bien, pero aquí en esta parte es donde la gente se confunde mucho. Hay que poner el historial a lo que es a tres meses, aquí. Mucha gente o lo busca aquí y aquí muchas veces el balance que te marca aquí es el balance que te marca a veces en el back office, que es el balance que no se ha actualizado y la gente piensa que ese es el balance real, pero no. Hay que buscarlo, como les digo, aquí en esta opción, donde aparece aquí el sobrecito, le picamos ahí y es muy importante arriba, como les digo aquí, arriba a la derecha, perdón, acá, picarle que se vea a tres meses. Y bueno, ya se va a cargar bien. También fijarte hasta abajo que las operaciones están bien cargadas, las de la fecha del día actual, por ejemplo, de hoy 25. Y fijarte en esta opción. Esto es el balance. Ese es el balance real que tú tienes independientemente si en tu back office te aparece menos o si en esta otra opción de la flechita te aparece menos, no le des importancia. Eso se va a actualizar completamente solo, como te digo, automáticamente sin tú tener que hacer nada, sin reportar nada. O sea, tu balance real que tú debes de basarte para darte cuenta que están tus ganancias de la operativa realmente sumadas con el capital que tú tienes, es ahí, ¿verdad? En esta parte. No nos confundamos. Hay que poner el historial a tres meses. Hay gente que lo pone, por ejemplo, a una semana o a un mes y obviamente pues eso se ve diferente, la información. Hay que ponerlo todo pues completamente como debe ser a tres meses aquí. Y una vez que se cargue completamente este balance, es el que realmente tú tienes, ¿verdad? Así que no te preocupes, todo se está cargando bien en el MT4, en el historial de balance, independientemente que tu back office no refleje todavía las ganancias de la operativa del día de hoy o del día de ayer o el día de antier. Eso se va a actualizar automáticamente. Simplemente basémonos en lo que aparece aquí, en esta opción de balance, que es lo real que tenemos, ¿verdad? ¿Ok? Saludos. Gracias. Gracias.